Muy buenos días Tania, muy buenos días usuarios y usuarias de BTV. Desde acá del estado Táchira, les saludamos a todo el país. Bueno, ayer cuando nos comunicamos con Miriam, estaba trabajando junto con el gobernador Bielma More, todo el equipo del estado Táchira, ayer domingo estaban trabajando, me consta, porque los contactamos por teléfono, haciendo seguimiento a todo lo que se instruyó, lo que se ordenó en este gobierno de calle, y esta política que lleva a todo el Ejecutivo Nacional a una entidad, a una región, y aparte de supervisar las obras que se están llevando a cabo allí, pues en concordancia con las fuerzas políticas, económicas y productivas de la zona, pues se lanzan algunas medidas de gobierno. Una de ellas, Miriam, es la creación de esta zona económica especial en el estado Táchira. Quisiera que nos explicaras qué significa una zona económica especial, por qué es pertinente y necesaria para el estado Táchira, y qué implica eso en primer término, que es cuál es el primer paso que se va a dar en la construcción de esta zona económica. Así es, Tania. Ayer estuvimos haciendo un balance, el gobernador, algunos directores, los diputados del estado Táchira, inclusive algunos empresarios, en la cual hicimos el balance de todo este trabajo, gobierno de calle, y uno de los anuncios de nuestro presidente Maduro fue la creación de las zonas económicas especiales, en las cuales abarcan dos zonas industriales bien importantes que tenemos dentro del estado. Una en el municipio García de Evia, La Fría, y en el municipio Pedro María Ureña. ¿Por qué las zonas económicas de desarrollo especiales? Bueno, pueden ser por vocación agropecuaria, agrícola, vocación industrial. En este caso, por tener una vocación industrial. Zonas industriales que no son de nueva data, son de vieja data, vienen de la Cuarta República, zonas industriales con aproximadamente 35, 40 años de haber sido instaladas, pero el desarrollo verdadero se le ha dado en los últimos 10 años. Y a través de ese gobierno de calle, los mismos empresarios, porque hicimos asamblea en cada uno de los municipios, inclusive en los municipios como San Cristóbal, que tenemos varias zonas industriales, y todo coincide en que el aparato productivo de nuestro estado Táchira y de nuestro país es desarrollando políticas acertadas hacia la parte industrial. Sobre todo, tenemos zonas industriales ubicadas estratégicamente. ¿Por qué, Tania? Porque estamos a las puertas de la entrada de los países andinos. Entonces, recuerden que tenemos varios convenios con países, incluyendo Mercosur, Petrocaribe, el Alba, Caricón. Entonces, nosotros desarrollando esas zonas industriales, trayendo nuevas infraestructuras, potenciando el gobierno a través de exoneraciones del IVA, del impuesto sobre la renta, nosotros podemos desarrollar estas zonas industriales, mover ese aparato productivo, porque ese aparato productivo nos generará mucho más generación de empleo. Recordémonos que el aparato burocrático del país no puede seguir a través de alcaldías, de gobernaciones. Debemos generar empleo. Y el Táchira potencia que quiere nuestro capitán José Gregorio Vielma Mora, es generando empleos. Y una de ellas sería desarrollar estas zonas de desarrollo especial a través de las zonas industriales. Tania, ojalá puedas venir a nuestro estado Táchira para que hagas una visita de todas las potencialidades que tenemos en esta. Te digo una de las primeras. Tenemos el porciento de las carrocerías del estado Táchira, las tenemos acá. Toda esa cantidad de autobuses, micro buses, salen de nuestro estado Táchira. Entonces, imagínate nada más el potencial que tenemos carrocero. Y el carrocero, tenemos todo lo que tiene que ver con autopartes, los vidrios, lo que tenemos que ver con los cojines, los asientos, los focos, las luces, entre otras. Entonces, solamente allí tenemos un gran potencial, seguido del área textil. El área textil, tenemos un gran conglomerado. De allí, bueno, tenemos los que hacen los cierres, los que lavan los jeans, lo que, bueno, todas las partes que tiene un jean, lo desarrollamos en nuestro estado Táchira. Una pregunta más, ¿por dónde está previsto iniciar? O sea, ¿cuál de las áreas productivas del estado Táchira es la más, bueno, en ese sentido que has comentado, es la que más puede generar empleo, la que más puede abrirse hacia todos esos mercados que están apareciendo o que están consolidándose, dadas las relaciones internacionales de Venezuela? ¿Cuáles serían las áreas productivas y cuáles serían los primeros pasos? Porque tú estás hablando de posibilidad de exoneración de impuestos y otras facilidades. ¿Cuál creen ustedes, con este análisis inicial, no? Se supone que eso se va a ir construyendo sobre la marcha, pero ¿cuál creen ustedes que serían las medidas que en principio podrían orientar ese rumbo? Mira, hoy precisamente está nuestro ciudadano gobernador con el presidente Maduro. Uno de los potenciales que tenemos que establecer es el carrocero, el agrícola, sobre todo el carrocero donde debemos traer en estos momentos chasis fuera de nuestro país. Pero lo ideal sería que lo hagamos acá y aquí en ese potencial que tenemos, pues lo podemos lograr. Y tratando de obtener los dólares a través de Cadivi, esa exoneración de impuestos para que ellos puedan generar esos empleos urgentemente, podemos hacerlo, pero recordémonos que la premisa nos la dio aquí nuestro presidente, deben, como tú bien lo dices, mesas de trabajo para que podamos lograr todos estos acuerdos y logremos de una vez por todas desarrollar nuestro aparato productivo a través de estas zonas económicas especiales que acaba de anunciar nuestro máximo líder y presidente, Nicolás Maduro. Para el Estado Táchira, ¿qué significaría eso? O sea, ¿cuáles son las metas en términos de empleo y de otros beneficios para la población de la región? Mira, aumentaríamos significativamente los empleos. Por ejemplo, el caso de García de Evia, de La Fría, tenemos en estos momentos un aproximado de 900 empleos, entre directos e indirectos. Haciendo ese análisis, que como bien tú lo dices, a lo mejor es muy temprano, pero logrando reactivar, por ejemplo, unas plantas que tenemos allí de hortalizas, de alimentos concentrados, en el caso de recuperadoras de chatarras, de plásticos, etc., entre otras cosas que están allí instaladas, esas potencialidades, pudiéramos estar hablando, ¿verdad?, a la vuelta de unos dos años de unos 6.000 empleos. Y en el caso de Ureña, que es el que tiene el mayor potencial en generación de empleo, pudiéramos estar hablando, igualmente, para la vuelta de unos dos años, de unos 18.000 empleos directos e indirectos.